Mira Laura, tú tienes que ser consciente de tu realidad, no eres fea, eres abusiva. Sí, lo reconozco, soy fea. ¿Cómo será de fea que en el diccionario donde dice fea, está tu foto, te has mirado al espejo alguna vez? No creo que haya espejo que te resista. ¿Cómo se te ha ocurrido terminar con el vago ese, el único que tiene estómago, para besar esos labios? Tienes razón Ricardo. Esa cara, que más parece sello, está pa'l gato. Si quieres recuperar a ese hombre, tienes que llegar a su corazón. ¿Cuánto tienes en el banco? No escate más en gastos, recupéralo como sea, mostra. Sí, le voy a comprar un auto Lamborghini. Hace bien, murra. ¡Que pase, Cristian! Por favor, no aguanto más. Te va a sangrar, a deslumar. ¡Mi amor, volviste! ¡Pídeme lo que quieras! Solo quiero plata, porque la vieja no dura un hermano. Mirá, Laura, yo regreso contigo, pero con la condición de que descanso por lo menos un año. Es hecho trabajar en la producción, yo estoy estresado, me quiero regresar a Argentina, no sé, a Punta del Este, a relajarme un poco. Y cuando regrese me tenés que aumentar el sueldo, tenés que poner la casa de Acapulco a mi nombre. ¡Alto! Y solo vamos a tener intimidad una vez al año. ¡No importa! ¡Me aguantaré! Laurita está realmente enamorada. Llevar a Ricardo a Montaner no tiene pierde, pero no sé si Cristian la va a perdonar. Justamente estoy vía satélite con todos ellos, con Ricardo Montaner, Laura, vos, y vamos a ver si Cristian también va a estar, si la perdona. ¡Buenas noches, Laura! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suelta, carajo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Qué gusto de verte! ¿Cómo está, Laurita? No te amargues, tranquila. Yo sé que todo va a tener un final feliz, pero dime, ¿es de Ricardo Montaner? ¡Es Ricardo Montaner! ¡Escúchalo, pues! A ver, ¿escuchá? Ah, no, sí es. Aunque parece Pablo Mármol, esa voz es inconfundible. ¡Inconfundible! Por aquí dicen que es muy mágico, igualito. Pero, 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 espérate. Pero yo quiero escuchar otro tema, a ver. En la cima del cielo, ¿me podría cantar Ricardo Montaner? ¡Cómo no, chica! En la cima del cielo, ¿cómo no? 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 Claro que sí. ¡Canta! Y llenarte el bolsillo de dinero, y la vieja se estira la cara, y el vago se forra al final. ¡Gracias! 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 Tienes que pedirle, cállate la boca aunque estoy hablando, carajo. Disculpa, Laura. Y realmente, le has que reconquista, Ricardo Montaner. ¡Ay, tú que eres el hombre! ¡No te preocupes! ¡Ese ocioso, ese vago! ¡No puedo vivir sin ti! ¡Ya! ¡No te preocupes que se te descosen los puntos de ese cacharro! ¡Que es que se le puede llamar cacharro a eso, hombre! ¡Mira! ¡Vas a hacer una locura de amor! ¡Sí! ¡Escucha! ¡Cuánta cosa! ¡Ha traído la billetera! ¡La chequera! ¡Ay! ¡Estoy cargada de plata! ¡Vas a romper la cuenta! ¡Yo rompo cualquier cosa! ¡Es la única manera de reconquistar a ese hombre! ¡Ya está, se pasa! ¡Ay, ojalá! ¡Que pase ese vago! ¡Espectacular! Desde México, Cristian Suárez ya se encuentra con Ricardo Montaner y Laurita y al parecer tiene un ramo de flores. Supuestamente la va a perdonar porque las flores... ¡Sí, sí! ¡Lo dicen todo! ¡Pará, pará! ¡He escuchado plata! ¡A qué vieja hay que chapar! ¡Quiero chapar a una vieja que me dé plata! ¡A mí! ¡A mí, Ricardo! ¡Estoy aquí! ¡A mí, Ricardo! ¡Estoy confundiendo con esta madre! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡A ti, Cristian! ¡Cómo te he callado, Cristian! ¡No, no, no! ¡Qué es lo más importante! ¡Tú callaste la boca! ¡Vos sabés la vergüenza que he tenido públicamente! ¡Todo el mundo se le ha dado cuenta la humillación que me ha hecho Laura! ¡No, no te voy a perder, Cristian! ¡Yo no te voy a perder! Pero, Cristian, ¿tú conoces a tu pareja? ¿Sabes que Laura tiene un carácter fuerte? ¿Ah? Sí, sí que tiene carácter fuerte, pero me ha humillado. ¡Él también tiene una persona fuerte! Yo puedo ser vago, pero no me puedo humillar. Pide cualquier cosa que yo te voy a... 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 todo lo que me pides. ¡Laurita! ¡No puedo decirte, estima! ¡Laurita! ¡Ya, ya! Te voy a peronar, pero ¿cómo es? ¿Cuánto hay? Bueno, ¿cuánto es de lo que pides? ¡No, Cristian, no! Es una vergüenza. ¡Me pido cinco millones por ese pedo! ¡Laurita, no! Espérate, 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 que te voy a dar una sorpresa a esto, mira. ¿Qué cosa? ¡Un avión! ¡Un avión! ¡Un avión privado! ¡Un jet privado! ¡Como el que tiene barras con el... ¡Atraca, atraca, atraca, viejo! ¡Atraca! ¿Cómo es el que tiene...? ¡Atraca, como atraca! ¡Mir, eh! Eh, me sienta, pero... No, un poquito, un poquito más. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenos regalos! A ver, ¿qué otro regalo me puede dar? ¡Un helicóptero! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Cucha, le vale! ¡Acepto! ¡No! ¡No, el helicóptero hace mucha bulla! ¡Hace mucha bulla! ¡Oye, mantenido! ¡Ya no voy a agarrar! ¡Este es el último! ¡Otro más! A ver, ¿qué regalo? ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Una! ¡Cámen! ¡Eh! ¡Atraca, no! ¡Ese es un helicóptero, hombre! ¡Que parece a la del pistero! ¡No atraca! ¡Cucha, le vale! ¡Qué lagos tan exquisito, hombre! ¡Vos me humillaste mucho! ¡No, no me parezco! ¡Mira, ya no! ¡Otro más! ¡Mira esto! ¡A ver! ¡Oro! ¡Un barote de oro! ¡Ah, sí! ¡Ahora sí, hombre! ¡Lingote de oro! ¡Atrácale a la monia, ya, hombre! ¡Eh! ¡Por ahí está la cosa! ¡Tibio, tibio! ¡Pero todavía tienes algo más! ¡Que hay otro más! ¡Mira esto! ¡A ver, a ver! ¡Ah, sus atraca, grito! ¡Un chate! ¡Ah, que ya, hombre! ¡Dile que ya! ¡Dile que ya la vieja! ¡Un chate, pero... ¡El pistero tiene chate! ¡Hago más! ¡Hago más! ¡Hay algo más! ¡Pero me tienes a mí con este cuerpazo! ¡Mira, voy a ponerme silicón más tetera, más aquí! ¡Me voy a poner hermosa como tú quisieras! ¡Como la conejita Magali! ¡Como la conejita Magali! ¡Me voy a poner pasanilla! ¡Ya! ¡Atraco, atraco, atraco! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Bravo! ¡Amor al dinero! Exclusiva en el noticioso, Cristian perdonó a Laura. Laura, ¿estás feliz? Sí. ¿Qué decís, doctor? Sí, bueno, bueno, te perdono. Quiero la prueba del perdón. Un beso. ¡Eso! 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 ¡Ténete la boca, vos! ¡No! ¡No! Mira, Echa me ha ofendido mucho. Todavía estoy resentido. ¡Usted está dejando en Pindinca! Eh, está bien, Echa. ¡Eso es a la...! Pero me vas a dar todo eso, ese regalo, ¿no? ¡Te voy a dar ese mucho más! Todas las tarjetas de crédito. Y te vas a operar, ¿no? ¡Ay, me voy a operar! ¡Me voy a poner hermosa! ¡Hasta punto de oro me voy a poner! Ya, entonces se atraco. ¡Véjala! 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 ¡No sé, pero... ¡Eh! ¡Me vamos tan exigiendo, hombre! ¡No! ¡Eh! ¡Ya, hombre! ¡Viene que ir! ¡Ya, hombre! ¡No para ti! ¡No para ti! ¡No para ti! ¡No para ti! ¡Cuidado, Laura! ¡Con las matiadoras están peligrosas! ¡Están muy bonitas! ¡Está acá! ¿Qué tenés que hacer ahora? ¡Oh! ¡Nada! ¿Qué tenés que hacer ahora? ¿Nada? ¿Podemos salir un rato? ¡Laura! ¡Atenla! ¡Ah! ¡Se te cayó! ¡Oh! ¡Eh! 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 No se preocupes, así son todas las maquilladoras. No se preocupen. Muchas gracias, Laurita. Que seas feliz con Cristian.